Más de mil familias habitantes de Tipitapa serán beneficiadas con las obras de mejoras y ampliación que realizaron las autoridades del Ministerio de Salud en el puesto de salud del barrio Ciudadela en San Martín. Y aquí pues en el municipio de Tipitapa se trabajó lo que es mejora y ampliación del puesto de salud acá en el barrio de Ciudadela San Martín. Pues el objetivo es la construcción de consultorios para brindar una atención digna a la población. Esto siempre en beneficio de la población y restituir el derecho a la salud de la población para brindar todos los programas de atención primaria que brinda el Ministerio de Salud acá en el puesto de salud de Ciudadela. ¿Cuántas familias atenderán aquí? Nosotros andamos aproximadamente 1.500 familias que habitan en este sector de Ciudadela San Martín del municipio de Tipitapa. Sí, miren, aquí tenemos medicina general y se atienden todos los programas de atención primaria como es la atención del niño, su vacuna, vigilancia, promoción, crecimiento y desarrollo, su consulta pues de morbilidad, atención al adolescente, todos los programas de atención al adolescente, atención integral a la mujer, todos los programas de la atención integral a la mujer como es la atención prenatal, su planificación familiar, su atención del recién nacido y el postparto, la atención de las vacunas, igual la atención de los adultos mayores, morbilidad en los adultos jóvenes y atención de pacientes con enfermedades crónicas. En esta obra estamos invirtiendo 1.567.000 córdobas entregadas de manera directa producto de esas transferencias de nuestro gobierno del 5%, ¿verdad? Vamos a atender a una población aproximada entre Ciudadela y Cristo Rey de más de 11.000 habitantes, ¿verdad? Una población importante. Diario con nuestro sistema de salud, ¿verdad? Como otros esfuerzos desarrollamos más o menos 5 o 6 actividades diarias, aparte de la atención médica que hay en nuestro sistema de salud. Sí, más seguro y más mejor la atención ahora, porque vienen más doctoras ahora. Piensa en nosotros, en los pobres que no tenemos para ir a clínicas privadas. Sí, yo les pido a la gente que lo cuiden así, porque cuesta hacerlo, pues. Y también como los atienden, que cuidemos el centro de salud. Para Noticias 12, Gloria Campos.